Amigos y amigas, soy Alfredo Vargas, pero más conocido como Alfins, ex vocalista del grupo de Roquesta Realidad. Quiero mandar un saludo cordial a mi gran amigo y hermano Freddy Chipana. En esa época le dedicamos la canción Huerfanito, espero verlo muy pronto. También quiero mandar un saludo cordial al programa por clave en las venas de Coyabamba, en especial para Jason Chipana, con mucho cariño. El mundo ya sabe que hay acá en los ojos, solo me he quedado muy abandonado. Algo es el camino, este es mi destino cruel. Siempre las manitos llevo sin retrato, que calma mi llanto siempre y cada vez. Vino las retinas, busco entre ellas a mamar. Fue panito, muy solo me quedé en un mundo de falsa sociedad. Mis panitos la tuve de tirar por la vida más duro de luchar. Fue panito, muy solo me quedé en un mundo de falsa sociedad. ¡Vamos, vamos hermano! ¡Es el ritmo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! El mundo ya sabe que hay acá en mis ojos, solo me he quedado muy abandonado. Algo es el camino, este es mi destino cruel. Siempre las manitos llevo sin retrato, que calma mi llanto siempre y cada vez. Vino las estrellas, busco entre ellas a mamar. Fue panito, muy solo me quedé en un mundo de falsa sociedad. Fue panito, muy solo me quedé en un mundo de falsa sociedad. Mis manitos las tuve de tirar con la vida más duro de luchar. Bota, 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 y cumbia. Y ya, ya. ¡Vamos, ya no puedo cantar!